¡Hola amigos! Yo soy Enric y esto es Enric Sign El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes de Saija Teno Paladín o Farway Paladín Como algunos le quieren decir por allí para verse más elitistas Pero a mí me vale igual Yo le digo al men que se quería luego con una monjecita, tú sabes Pero que ya luego la monjecita se le murió Bueno, aunque es un título bastante largo, en fin El Isekai del Paladín Pero antes de iniciar quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal De que les crezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios de los demonios, muertos, paladines Eh, supongo que en este caso será de los paladines, algo así Ya iremos viendo como ya vamos avanzando, en fin Y también recomendarles que se suscriban a este canal si aún no le estás Si le piquen al botón de la campanita para que así YouTube te avise cada vez que hay algún video nuevo de tu waifu y tus bandos preferidos Ahora sí, ¡vamos a iniciar! William G. Mary Blot O William G. Mary Blot, como tú le quieras decir, da igual Es un humano solitario de la ciudad de los muertos Nacido en vagos recuerdos de una vida pasada Él no recuerda exactamente su totalidad toda su vida pasada, supuestamente Aunque durante una conversación con esta Mary y también con el guapo de Blot Aunque no tenía rostro porque andaba todo huesudo, pero ya es otra historia, en fin La cosa es que durante una conversación con ellos, él confiesa tener muchos más recuerdos de lo que él nos decía a través de su narración De hecho, se podría decir que nos mintió descaradamente a través de su propia narración diciéndonos que no recordaba tanto O quizás, en realidad fue recordando durante más tiempo seguía con vida y más tiempo pasaba con esta gente que los estaba cuidando Y así, él podía recordar mucho más su vida pasada Y entonces se dio cuenta de que realmente no había sido una buena persona tan, tan, tan buena Que en este trayecto decidiría un poquito como que cambiar un poquito esa persona que fue Decidiría ser una persona de bien, alguien que pudiera ayudar a estas tres personas O bueno, de estos tres no muertos que lo estaban ayudando bastante en su nueva vida Siendo criado por un grupo de muertos vivientes hasta la edad adulta Él hizo un juramento a Gracefield y se fue a explorar el mundo exterior para hacer a sus humanos necesitados Y restaurar la fe en su deidad guardiana Cabe destacar que su deidad guardiana está pasando por una época muy, bastante miserable Ya que últimamente no tiene muchos creyentes en su fe Así que sí, William la va a tener bastante difícil si quiere utilizar el poder de esta diosa en su totalidad Para restaurar la fe de esta misma William fue llevado a la ciudad de los no muertos cuando este era apenas un bebecito Y esto fue hecho durante había un pocotón de demonios a la cercanía La intención del demonio o del diosito este, tú sabes Era usarlo como sacrificio para romper el sello colocado sobre el gran rey Pero este fue encontrado y acogido por un grupo de no muertos vivientes Ya tú sabes, ya saben estos Blood, Mary y el guapo de G Porque ahorita no me acuerdo cuál es su nombre pero sé que es el mago En fin, da igual Se recuerda que este tuvo una vida pasada en Japón Obviamente, típico Oye, tú sabes, este es el Eisekai Que tú vienes de Japón Porque obviamente no puedes morir en otro lado y nacer en otro mundo No, 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 no Estas son las reglas básicas ¿Te mueres de Japón o no tienen nada? Así es simple Porque ya incluso se salta la regla de que te atropelle un camión O sea, que mamada Ya pobre camión-chan ya no tiene trabajo En fin En fin William solo puede recordar vagamente ciertos eventos y conocimientos pocos comunes de su antiguo mundo William no tiene su vida anterior como una de sus principales fuentes de motivación y determinación Para llevar una vida adecuada en la actual William actualmente es un joven con el cabello rojizo Y que tiene a veces unos ojos bastante azulados Así bien bonito y que es por eso casi perfecto Pero si te vas a su versión de manga Encontrarás una versión bastante insípida del personaje Donde yo creo que literal agarraron y lo metieron así en la esquina de protas genéricos Y le hicieron un lavado de color Ahí está esa impresión tan asquerosa En fin El protagonista en el manga no tiene un diseño lo bastante bonito Como para que tú digas Uy, me lo voy a leer, lo voy a disfrutar No, 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 no En cambio a la ilustración Ahora lo veo a la ligera Es mucho, mucho, pero que mucho más hermosa E incluso cuando lo vi pensé que era una mujer Pero ese es otro tema William tiene una personalidad seria y cariñosa Se preocupe por el bienestar de los demás Y siente la necesidad de ayudar a los que necesitan desesperadamente Más sin embargo, no Está exento de sus manías de hombre Por decirlo de alguna manera No se me quejen machistas Esperen ahí Vamos allá paso a pasito La cosa es que durante una ocasión Este vlog Literal Se llegó así a cercanía de este William Y le dijo Mira wey, tú y yo nomás emborracho un poquitico Y luego que Luego que ese mismo día se acercan Y como que Viciaron un poquito Pusieron por allá Miraron a Mary cambiándose Y esto hizo que literal este William Tuviera su primera experiencia Por decirlo así de alguna manera Ya saben Liberando la energía Por decirlo de alguna manera Así que también Debido a esto podemos intuir Que William no está exento De todos esos placeres Que también podrían hacer sentir Un hombre normal Tales son como la bebida O Ya saben El café con leche Ja, ja, ja Uy Ya por allí se van los tiros En fin Luego de obtener las habilidades de combate Y supervivencia Además de educación De cada uno de los antes mencionados No muertos Él tiene que enfrentarse directamente Con Steph Neid Aquel que literalmente Les puso una trampa A estos tres héroes Ya que Si ellos No podían literalmente Mantener su única atención Dirigida En mantener El sello Que tenían allá abajito Para detener al rey demonio Y de esa madre Literal Ellos tenían que entregarle Sus almas a él Sí o sí Y como su atención Últimamente Se había fijado mucho más En el niño Que ahora es un hombre En este William Entonces Steph Neid Aprovechó ese momento Para intentar arrebatarle Sus almas Sin embargo Este chico se armó Conle al alma de Grace Fiel Ya saben Con su diosítito Es su madre Y se entró a puñetazos Con Steph Neid Ganando la batalla A través de todas las habilidades Que le habían enseñado Sus tres no muertos Parientes Sin embargo Esta batalla No termina De buena manera Ya que al final Los no muertos Terminan Obviamente Volviendo Al real De la vida Y solamente Queda vivo G El abuelito G El cual solamente Tiene 10 años Más de vida Pero ya eso es otro asunto La cosa es que Debido a todas Estas habilidades Que acumuló Él aprende a tener Un poco más De poder Dentro de sí mismo Para poder avanzar A través de su camino En el cual Encuentra A un joven guerrero A un joven elfo El Este mes Le causó Unos tantos problemas Al pobre William Y toda esa madre Pero ya eso es otro asunto Al final William lo rescata En varias ocasiones Siendo la primera La vez en que Este chico Lo iban a quemar Los aldianos Por andar de brujo Bueno Exactamente Ni que estaremos En otra época Porque esto no es Castelvonio ¿Verdad? En fin La cosa es que Lo iban a quemar Por andar haciendo No buenos actos Por decirlo de alguna manera Dentro del pueblo Sin embargo Es William el que Se mete por en medio Y evita que la muerte De este elfo Se lleve a cabo Y gran parte Además Lo contrata Para que le ayude A solucionar Algunos problemas Que hay en la cercanía De ese momento De ese pueblito ¡Wiii! Él ese Ese elfo Se salvó por poquito ¿Eh? William posee Muchas habilidades Entre las cuales Tiene la palabra De la creación Flatmoon Enis Crea Llamas Puede aumentar La velocidad Puede obviamente Triplicar Aún más Esa velocidad También puede crear Una capa gruesa De grasa Una red pegajosa Similar a una telaraña También tiene para Reforzar el silencio Que este es para Literalmente quitar Los poderes Alien En fin Y en toda otra historia También puede crear Un vórtice de destrucción Negar hechizos Crear un relampaguito Una especie De más relámpago Pero con mucho más poder A la vez También puede endurecer El movimiento De alguien Hace un objeto Que emita también Luz Haciendo lumen O sea Básicamente Cabe como una antorcha De luz Una linterna También tiene un poder Para proteger insectos O eliminarlos Y una fuente De un efecto mental Que aprueba Con impulso de vida En fin Tiene un montón Más de habilidades Pero si te las te dijera Todas literalmente Sería mucho spoiler Así que más o menos Por allí Ya te sabes imaginar Todas las habilidades Que tiene Además de todo eso También posee Las habilidades básicas De un paladín Las cuales son Curar el envenenamiento Desintoxicación Algún venenito Alguna cosa Que lleva a la persona A morir Debido a que pasó Por una zona Y esto se le pegó Algo malo atrás Algún ser pollido Alguna madre En fin Tiene una habilidad Para desotipicar a la gente También tiene habilidades Para poder hacer Que las personas Recuperen la cordura En caso de que Estas se ponen Tipo Verser Que ya sabes A destruir cosas Porque si También tiene Poder la habilidad Para purificar A las almas Y obviamente La habilidad Más importante Y característica De un paladín Regresar a las almas Que han perdido Su rumbo directo Obviamente Al real de la vida Para que si Estas puedan reencarnar De una mejor manera Aparentemente Ganó un estigma Al comer pan sagrado A diario Lo cual le dio La resistencia Contra el miasma Y el veneno profano El cuerpo de William Estuvo expuesto A la sangre de dragón Aumentándose Su fuerza física general Durabilidad corporal Y afinidad con las palabras Él confesó Su amor por Gracefield Sin en... Bueno Gracefield Gracefield Tú me entiendes Da igual Da igual pal caso En fin La cosa es que sin embargo Esas veces sus sentimientos Son unilaterales O mutuos Ya que la diosa Simplemente pasó Diciéndole que es un tonto Ja 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 Y entonces Que el William No se rinde Y le dice No 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 Es que en verdad Yo si te quiero bebé Estoy dispuesto A todo por ti bebé Pero la loca solamente le decía Ja 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 Eres muy tonto Uuuu Y básicamente en eso Quedó la conversación Cuando este mes se confesó Y eso que ella misma Le andaba diciendo Que ella también quería Que alguien la amara O sea que no mames Esa diosa En fin Al menos esa diosa Es mucho más sutil Que otras que conozco Y bueno Y eso es otro tema En fin La edad de William En el arco número 1 Varía desde la edad del año Número 1 Hasta 15 años de edad En el arco número 2 Sigue tiene sus 15 años de edad Y llega hasta los 15 y medio En el arco número 3 Tiene 17 años Mientras que en el arco número 4 Tiene 18 años La persona que le da la voz A este personaje Tan William sesgo Es Kawase Maki La cual le da la voz En Kuma Kuma Beer A Yuna En Zombie Lanzaiga Le da la voz A Yunko A la zombie número 4 Kondo Ah si Le da la voz A una de las personajes Más interesantes De Zombie Lanzaiga Aunque yo prefiero A la chica esta Que rapea Porque si Rapea Y eso la hace fina En Aohashi Le da la voz A Hana Ichiyo En Hesune Tomasato-san Le da la voz A Eiruho Shino En Toshino Miko Kisashimishi Y Sendo Tomoshiri Le da la voz A Girona Nita Cabe destacar Que esto es en la OVA Y no estoy seguro Si esto tendrá un anime después Pero yo nada más veo Que la información Dice que es OVA Así que por ahí Lo vamos a dejar En fin Si el video te gustó Lo voy a regalarme Por eso hicimos Like Con el poder De los paladines Tampoco olvides Compartir el video Para llegar a más personas Pero que eso me ayudaría muchísimo Comenta aquí abajo Que te agradezco William Que odias de William Con quien los shippeas Aunque creo que por ahora En el anime No van tan lejos Como para tener shippeos Pero Igual Ahí está el elfo Tú sabes Puedes tener Ese tipo de shippeo Yo que sé Tú ve lo que hace En fin Tampoco olvides suscribirte Este canal Si no lo estás Y picarle al botón De la campanita Para que así Youtube te avise Cada vez que haga un video Nuevo de tu waifu Su bandos preferidos Si eso no es suficiente Sígueme en las redes sociales Que te bajo en la descripción Pero estoy avisando Antes, durante y después De publicar los videos Estoy más antiguo En Twitter y en Discord Y por último Ahora sí que sí Yo soy Enrex Y no olvides que nos veremos La próxima vez Que se sabría Y reportar al internet Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends ¡Suscríbete al canal!